El consejo del día es este, vamos a hablar sobre el trabajo mi gente preciosa, bueno, pues dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo 29, seis días trabajarás y harás toda su obra. ¿Por qué es importante el trabajo? Bueno, pues que el diseñador de nuestras vidas sabe lo que necesitamos y el cuerpo necesita estar activo porque si no, se empieza a tullir, los huesos se empiezan a deteriorar y el trabajo no sirve, aparte para estar ocupados y no estar pensando malos pensamientos, ¿sí? El que va y hace su trabajo que le corresponde diariamente llega cansado y no tiene oportunidad para estar peleando, no tiene oportunidad para estar chismeando, para estar en el ocio y para hacer maldades. Entonces, aparte, por ese trabajo, como todo hombre es digno de su salario, le van a dar un sueldo y con ese va a sostener su familia y va a sostener sus necesidades. ¿Para qué? Para no hacerle mal al prójimo, andar robando. Entonces, ese mandamiento es muy bueno. Todos los mandamientos de Dios son buenos porque los mandamientos, cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, no le hacemos daño a Dios para ninguno. Dios sigue siendo Dios. Dios nos dio un manual y nos dio una dirección para que nosotros vayamos por ese camino, para que nos vaya bien porque nos ama. Entonces, cuando nosotros rompemos los mandamientos de Dios, nos afectamos nosotros y afectamos a nuestro prójimo. Entonces, como les digo, es importante trabajar y uno se va dando, conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que eso es bueno. Yo recuerdo, yo nunca he sido buena para hacer ejercicio, pero me ha gustado mucho el trabajo, eso sí. Entonces, antes yo me iba a traer mi mercancía al paso caminando. Así duré 15 años y yo miraba que mis piernas siempre estaban, nunca tenían celulitis y nunca había hecho ejercicio. Pero porque uno no se da cuenta que, gracias por el desayuno, uno no se da cuenta todo lo importante que es el simple hecho. Eso era mi trabajo, ir a traer mis cosas al paso, pero atravesaba un puente, el puente de ida, de venida, y lo me iba comprando. Caminaba muchas cuadras y de regreso me venía cargada como burro, hasta estirando las cosas, haciendo esfuerzos, porque las cosas estaban pesadas. Entonces, eso me sirvió a mí. Cuando dejó de vender lo nuevo y dejó de ir a caminar, como que me empecé a tullir, porque ya me iba y compraba chachara, pero ya me iba en la troca, porque pues esa no se puede traer a pie, imagínese, son muchísimas cosas. Entonces dije yo, ahí es donde me di cuenta del ejercicio, cómo me había servido para mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a trabajar hace ejercicio, te estás moviendo casi por lo regular, menos hay trabajos que sí estás ahí aplastadillo, nomás, eso sí. Pero hay muchos trabajos que es de actividad, entonces sirve mucho. Entonces el trabajo es bueno, es bueno siempre. El trabajo es bueno, es un mandamiento bueno para nosotros. Usted no piense que Dios nos quiera hacer daño. No, es que el cuerpo necesita la actividad, necesita el trabajo, así que les deseo que tengan excelente día. Síganme para más consejos de parte de Pache Pache. Muchas bendiciones para todos mis seguidores, gracias por toda la gente que está al pendiente de mí. Y acuérdense que Pache Pache ama mucho a sus seguidores, muchas bendiciones, un millón de bendiciones para todos. Y si no me ha seguido, pues síganme para que vea ahí las aventuras de Pache Pache.